Gracias Tom, bueno ahora cambiamos de tema y le seguimos la pista a nuestra selección de patinaje que se prepara para los Juegos Centroamericanos. La selección salvadoreña de patinaje se encuentra entrenando en el patinódromo del complejo deportivo El Polvorín. Los atletas de las diversas categorías trabajan para competir en el centroamericano que se disputará en Guatemala. Hemos estado trabajando desde meses atrás con un objetivo claro que es ir a representar a nuestro país y dejarlo en lo más alto que es el podio y pues ha sido horas, horas de entreno bajo el sol, incluso bajo la lluvia con el objetivo claro y específico que es ir a ganar. ¿Cuántos chicos están trabajando diariamente acá? En la selección tenemos 30 atletas, estos son los atletas que han clasificado tras eventos nacionales porque manejamos nosotros competencias nacionales que son los campeonatos y de eso se han ido ellos acumulando de puntos en cada ranking, en cada campeonato y así es como se ha ido sacando la selección. En los Juegos Centroamericanos en la ciudad de Chiquimula competirán las categorías infantiles, juveniles y mayores. Vamos a ir a ganar, a defender el salvador por primeros lugares, venir con el primer trofeo. ¿Ya has competido afuera del país anteriormente? Sí, en Costa Rica. ¿Y cómo te fue? Bien, con un tercero, un segundo y otro tercero. Estoy emocionada porque me he preparado por bastante tiempo para ese centroamericano y mis expectativas son dar lo mejor allá y ganar oro si se puede. ¿Cuál es tu rutina de entrenamiento? ¿Cuántas veces entrenas al día o en la semana? Bueno, mis entrenos son de lunes a domingo. De lunes a viernes solo son patines y sábado y domingo a las seis de la mañana salimos a ruta en bici y ya después de bici nos venimos a entrenar acá patines. Daniela Milla se perfila como una de las máximas representantes salvadoreñas en estos Juegos y asegura que va por tres oros en esta competencia. Una preparación muy fuerte. Hemos estado entrenando casi que de lunes a lunes con gimnasio, bicicleta y pues patines y preparación física. Pues en realidad entrenos muy fuertes y muy específicos para el tipo de competencia a la que vamos. ¿Cuáles son tus expectativas de esa competencia que se viene en Guatemala? Pues primero Dios, traer unas tres medallas de oro y pues como país pues llegar también al oro. ¿Cómo ves el nivel de esa competencia con quienes vas a estar allá en ese torneo? Es una... son fuertes de Guatemala, Costa Rica, son países muy fuertes a nivel pues en patinaje. Este... pero siento que nosotros como selección hemos entrenado fuerte y estamos pues listos. Creo que todos estamos ansiosos, nerviosos, pero igual emocionados por ya pues ir a competir y poner en nombre del país en alto. La experiencia también es significativa en estas justas y Ricardo Murillo de la categoría juvenil lo sabe, pues disputará sus quintos centroamericanos. Los entrenamientos pues fueron muy duros, de hecho estuvimos con un equipo de juveniles que es de mi misma categoría en una base de entrenamiento tres meses en Colombia para tener una buena preparación para los Juegos Centroamericanos. ¿Tus expectativas cuáles son? Pues la verdad o sea las de siempre que o sea llevar el primero, siempre visualizar el primer lugar, aunque también uno se consiente que es una categoría muy dura en varones más que todo. Pero igual uno se visualiza siempre el primer lugar. La selección salvadoreña de patinaje se ubicó tercera en la última edición de los Juegos Centroamericanos disputados en Costa Rica, pero este año pretende mejorar esa posición en Guatemala entre el 8 y 11 de febrero. Para DC4, William Cuellar.